Antes de comenzar este video, queremos pedirles que vayan al canal de nuestro hermano Ray que lo vamos a dejar en la descripción y vayan a la canción Ella está mejor con Albert Miliano, Paul Matthew y Brian Morales y comenten que viene en el trapster no musical, así que ya saben mi gente El vuelo se acabó, todo funero, le rompe el corazón Ok, vamos a ver el camera MBR, excuse me MBR, excuse me MBR 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 MBR